A diferencia del 6 de enero. Hablábamos de migración. Me quiero enfocar en este tema con ambos y hablar de la verdad en estos momentos. Señor expresidente, tres años y medio después de que perdió la elección de 2020, repetidamente dijo falsamente que había ganado la elección, que había ganado de manera apabullante incluso. Antes de este debate, usted dijo, cito, perdió por un pelo, no lo logró, faltó. ¿Lo dije? ¿Está reconociendo que perdió? No, no, para nada. Lo dije de manera sarcástica. Dije, perdimos por un pelo, lo estaba diciendo sarcásticamente. Hay tanta evidencia, solamente hay que volverla a ver. Y debieron haberlo enviado de vuelta a la legislatura por aprobación. Tuve casi 75 millones de votos, más que cualquier presidente en funciones hubiera tenido. Fue más de lo que recibí en 2016. No se me podía vencer la elección. Las personas nunca debieron haber pensado que era fraudulenta porque necesitamos fronteras, necesitamos muros y necesitamos buenas elecciones. Nuestras elecciones son malas. Y muchos de estos inmigrantes ilegales que están entrando, ellos están tratando de hacer que estos migrantes voten. Ni siquiera saben en qué país están prácticamente, ni saben hablar inglés. Estas personas están tratando de hacer que voten. Y por eso les están permitiendo entrar al país. Gracias.